Máscara contra caballera Venum Black contra Super Crazy en donde este excepcional luchador original de Tulancín Hidalgo está dando cuenta, dominando en esta tan solo una caída sin límite de tiempo en tan singular situación por lo pronto desde las alturas con esta tremenda patada de reversa muy original de Super Crazy, 1, 2, nada para nadie todavía el referee encargado de esta situación de impartir la justicia es ni más ni menos que el Adonis Alazar vestido de lujo, de super lujo de ahí a la primera comunión por lo pronto, ahí en un luchazo en cortito también muy singular, muy el estilo ahí combinado con una técnica desbocadora nada para nadie todavía, se lo quiere llevar es un duelo que se venía cocinando desde hace dos semanas, meses en donde los enfrentamientos a lo largo de la República Dominicana y por qué no también en los Estados Unidos, pues se ha dado así es que después de lo que vivimos en Pachuca ¿Quién es quién? Este es el momento de demostrarlo ahora es cuando Venom viene a notas, José Luis Adame tiene que demostrar para qué exigió tanto este duelo de máscara contra Cabellera y tan solo el principio de esta primera y única caída pues está sufriendo y en serio ante Super Crazy que está demostrando mayor experiencia y colmillo retorcido ojalá José Luis y Caballero Azteca no vaya a ser el pin de una joven incógnita Bueno, aquí vemos que pues el que está dominando es Super Crazy con a base de rudeza y mucho colmillo se ha preparado bastante bien se está viendo mejor que Ben Unblack y Ben Unblack ha tenido chispazos nada más destellos de brillanteza ahí vea usted parecía que iba a ser una desbocadora y sin embargo lo aventó hacia la tensión ahí va con medio flip rebotando vamos a ver, una, dos, nada todavía de la Gómez y se quedó en una pasión de segundos y estos muchachos ya empiezan a sentir lo que es duro la condición física empieza a faltar pero Super Crazy se ve más entero vea usted cómo lo está tomando lo lleva a la unión de las cuerdas pero ahí se la está cambiando Super Crazy está yendo a las alturas vamos a ver, sí trampolinea ahí ahí se lo está enganchando y se lo está llevando hasta la zona de protección el azotón se dio hasta acá donde están colocados y en muy malas condiciones Super Crazy nuevamente sube a las alturas Ben Unblack y un mortal extendido cayendo brutalmente sobre este Super Crazy pero aquí entran los discosecos y bailan un tremendo zapateado y están en malas condiciones los dos luchadores pero en más malas condiciones están poniendo da usted aquí la repetición un sueño extendido completamente como un clavarista llega con toda la humanidad de Super Crazy la gente está enardecida y sobre todo la familia de Ben Unblack directamente desde el norte del país desde Tijuana regocijada ante la respuesta este gran luchador que si bien la talla física no es muy pareja con Super Crazy es más esbelto la agilidad la velocidad la acrobacia el domino de las alturas le podrá dar una gran ventaja bien ahí la tremenda desbocadora hacia Super Crazy no cabe duda que la legión del mal funcionando como seco en ayuda del Super Crazy tratando de capitalizar cualquier oportunidad para intervenir en el combate y Ben Unblack pues a quien tiene ni más ni menos de seco un seco de lujo que es Conan el Bárbaro Carlitos espada muy atento ahí se quita el toque de espaldas y bueno pues el Bocazas Perrot Silver King y el Mosco de la Merced lo manda a la zona de protección patadas golpes pellizcos golpes de chap y bueno pues el Adonis Alazar no se da basto para quitarle de encima a estos tremendos rufianes y con el afán de no alterar el resultado ahí el golpe de aliento de Conan hacia Ben Unblack Super Crazy lo está esperando en el cuadrilátero le quiere meter tremendo derechazo el reto los gritos no se hacen esperar el Adonis Alazar queriendo poner armonía ahí pero como ven armonía si hay un máscara contra cabellera Julio y es que cual armonía va a existir si esta es una noche crucial para ambos ambos gladiadores ni Crazy ni Ben Unblack habían expuesto antes su máscara o su cabellera así que lo que sucede esta noche va a dejar marcado con letras de oro o con una humillación a cualquiera de las dos trayectorias bueno aquí vemos que Ben Unblack va a la acrobática trampolinea y está cayendo ahí de Urracarrana ya van a ser tres y dos nada todavía tienen bastante gas se ve que estos luchadores siempre separados a conciencia no dan cuartel ni uno al otro y están luchando con el alma con el corazón vea usted defendiendo uno su cabellera al otro sin cómita Ben Unblack de Rigilete a Urracarrana nuevamente una dos suelta una una pierna ahí dos está diciendo está reclamando que son dos efectivamente no puede haber pérdida todavía mientras dicen que cuente más rápido pero pues los segundos son los segundos no pueden ser fracciones de segundos esta lucha está por decidirse de un momento a otro aquí precisamente los familiares de Ben Unck gritan Ben Unck y vamos a ver ya ustedes todos están aquí de pie casi la emoción es pues indescriptible es a una sola caída José Luis así es así es a tan solo una caída y ninguno de los dos luchadores quiere desperdiciar el tiempo capitalizando cualquier tipo de oportunidad desde las alturas se prepara en el mortal hacia adelante con triple es impresionante la originalidad sobre todo la gallardía para utilizar este tipo de lances entra también Black Magic que barbaridad toda la legión del mal dando cuenta ahí en el pasillo de protección rodeando cualquier rincón del cuadrilátero en su tremenda extensión por lo pronto la equivocación de Crazy queriendo aplicar el doble con San y era la patada de reversa de Ben Unck y una vez más dos nada todavía que problema enfrenta este Adonis Salazar porque es una situación no solo estelar dentro de lo atractivo de este elenco de Promo Azteca a través de TV Azteca sino también la intensidad con que ambos luchadores han estado manejando para poder imponerse y bueno pues de seconds a seconds ahí le meten montón bailándole no solo en el homóplato sino también en las piernas en la cabeza cuentas pendientes ahí todos los seconds de Super Crazy dando cuenta de Conan bien en los tremendos antebrazazos derechazos a Crazy lo manda contra las cuerdas ambos luchadores están mermados en su esfuerzo bien el golpe de Chap ha sido muy intenso el gasto ha sido tremendo y aquí sobrevivirá el mejor preparado Caballero Azteca bueno vamos a ver precisamente quién es el mejor preparado condición física técnica táctica y pues nada que el entrenamiento que deben haber tenido en la semana estos dos gladiadores debe haber sido fortísimo para aguantar todo esto ahí está Super Crazy subiendo a Venom y una sopón terrible esta desnucradora dos tres y aquí perdió la máscara nada menos que Venom Black Venom Black pierde la máscara Super Crazy se impone después de que los últimos enfrentamientos Venom Black había salido para la victoria ahora la historia es totalmente diferente Venom Black pierde la incógnita y a nombre de todos los que estamos involucrados en la realización de esta transmisión de la mejor lucha libre del país les damos las gracias con esta terrible imagen de la familia de Venom Black gracias por haber estado con nosotros siga con TV Azteca